Amados hermanos en Cristo Jesús, estimados amigos, Dios les bendiga y siempre recordando que la gracia y la misericordia de Dios nuestro Señor siempre está fluyendo para la salvación de los hombres porque podemos decir que Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y también agradecerle al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias al Señor que si usted y yo seguimos perseverando, estamos firmes porque el Señor nos ha sostenido. Siempre el amparo divino lo tenemos y no nos faltará porque la presencia de Dios está por siempre. Dice su bendita palabra que estaría con nosotros todos los días hasta que este mundo se termine. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y como es una promesa y como Él es fiel a su palabra, por eso estamos plenamente convencidos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre estará con nosotros y además, además la presencia del Espíritu Santo. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanito, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 23. Vamos a meditar una vez más y solamente vamos a leer el primer versículo del Salmo 23. Un Salmo muy hermoso que muchos de nosotros nos edificamos de este Salmo 23 en el cual nos da la evidencia de que Dios es bueno y que Dios tiene cuidado de lo suyo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Le doy gracias al Señor que nos gozamos. Yo sé que usted también se regocija en la presencia del Señor y siempre recordando que esa esperanza de gloria está en nosotros porque el Señor ha puesto la vida, la vida de Él en nosotros. Por eso es que siempre anhelamos tener esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Salmo 23. Solamente el primer versículo vamos a leer que es muy precioso, muy precioso. Tiene unas grandes bendiciones. Muy bien, Salmo 23 dice, vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar. Dele gracias al Señor porque para nosotros es un gran honor, un gran privilegio meditar en su bendita palabra y abrir nuestro corazón para que Dios, el Señor, nos dé el consejo. Oremos. Padre, bueno, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta bendición preciosa, hermosa que nos concedes de estar en tu divina presencia y tener el privilegio de meditar en tu bendita palabra. Señor, habla a cada uno de nosotros. Yo sé que tu palabra es poder, tu palabra es tu buena voluntad revelada para los hombres. Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos que hables a cada vida, a cada alma. También rogamos la intervención del Espíritu Santo que sea sobre nosotros para que selle estas verdades y así, Señor, ser edificados en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas y amigos, el tema sería Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esas son las expresiones del salmista David, del rey David. Y quiero que nosotros aprendamos siempre de las andas escrituras y poder contemplar o poder ver la relación que Dios permite que tenga el hombre con él, porque todo viene de Dios. Todo es de su misericordia y eso lo vamos a ver en las andas escrituras. Ahora, fíjense que quizás alguna vez he dicho, lo dije y dice Jehová es mi pastor. Ese es lo que dice el rey David, lo que dijo el salmista en ese salmo. Por eso que le doy gracias al Señor que nosotros venimos aprendiendo aún. Yo sé que Jesús, Jesús es el gran ejemplo para nosotros, es el gran maestro, es el Dios de salvación, es la sabiduría, es el poder, fuerza y fortaleza para nuestra vida. Él dijo muchas expresiones hermosas como, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Cristo Jesús es el fundamento, Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, gracias al Señor. Pero también hay ejemplos de hombres como David, como Moisés, como Abraham, que a pesar de sus debilidades dieron evidencia de una confianza, de que su voluntad la rindieron a la voluntad divina. Reconocieron la autoridad, la soberanía de Dios en sus vidas. Pero, naturalmente, eso todo depende, todo depende de la gracia y de la bondad de Dios. De la gracia y de la bondad de Dios. Cuando dice, cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor. Señor, yo quiero que vea esto. Él dice, Jehová es mi pastor. Y lo dice, ¿sabe por qué? Es por una relación, una comunión que él tenía con su Señor, el Dios de Israel. Y muchas expresiones de esos siervos que están en esas escrituras y que para nosotros son de bendición. Por ejemplo, si acuerda usted el apóstol Pablo, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo decía porque él había experimentado, tenía la experiencia de poder, de haber tenido el amparo, la presencia, el haber puesto en práctica la palabra. Y por eso que él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él estaba plenamente convencido de que todo lo que él hacía era por la gracia y la misericordia de Dios. Porque hermano, hermana, en el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios, recuerde que somos peregrinos en esta tierra. Y el momento en que fuimos llamados para la salvación, para perdonar de nuestros pecados, eso fue pura voluntad divina, pura voluntad divina. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía que su Señor, que su Dios, le daba la fuerza y le daba la fortaleza. O sea que las expresiones que dice el apóstol Pablo, era el fruto de una comunión, de una relación con Dios. Y a veces nosotros también decimos, ah, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no tenemos quizás esa relación que tuvo el apóstol Pablo con el Señor. Ahora, la otra cosa es que quizás nosotros no hemos tenido los momentos difíciles que el apóstol Pablo pasó, las pruebas que pasó, tantas cosas que pasó. Entonces, y nosotros quizás podemos decir, bueno, todos los pueblos en Cristo que me fortalecen, pero quizás no hemos pasado las pruebas que este siervo tuvo. Pero nosotros seguimos adelante. Gracias al Señor. Pero lo que le quiero decir es que las expresiones de estos siervos eran en base a la comunión que tenían con el Señor. ¿Se recuerda usted también de aquellos Pedro y Juan? En el libro de los hechos, en el capítulo 4, versículo 20, ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, fíjense que ellos, ¿quién los podía poner un obstáculo para que ellos no predicaran el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, por la experiencia que ellos habían tenido, bueno, hubieron pruebas, hubieron situaciones difíciles para ellos, pero no podían dejar de decir, de predicar ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era una relación. ¿Usted se recuerda? ¿Usted se recuerda la comunión de Pedro con nuestro Señor Jesucristo? La relación, la comunión de Juan con nuestro Señor Jesucristo. O sea, de persona a persona, una comunión tan estrecha, tan íntima, que después cuando el Señor es alzado y se quedan aquellos siervos predicando el evangelio, ellos tienen, en base a esa relación que tenían con el Señor, tienen la facultad, están plenamente convencidos, llevan en su vida, en su corazón, en su alma, llevan la vida de Jesús y por lo tanto, bien imposible, bien imposible que hubieran problemas que pudieran como sepultar lo que ellos habían experimentado. Por eso es que decían ellos lo que dice el capítulo 4, versículo 20 del Libro de los Hechos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, le voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Se recuerda usted que aquellos... Creo que está en el Libro de los Hechos, en el capítulo 19, en versículo 15, cuando Pablo va predicando ese evangelio. O sea, es que Pablo era tremendo, era un hombre, bueno, desde Hechos, ya había sido apartado por Dios. ¿Por qué es lo que vamos a ver? Porque eso es lo que hemos visto cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Entonces, fíjese que Pablo va predicando el evangelio, va con la potencia de los cielos, porque no me avergüenzo porque la palabra, porque el evangelio es poder, es potencia para la salvación de los hombres. O sea, que Pablo era un instrumento lleno del poder del Espíritu Santo. Y era un vaso, un vaso en el cual el nombre de nuestro Señor Jesucristo era exaltado. Entonces, fíjese, cuando él va predicando, va echando fuera demonios. Entonces, fíjese, vea, dice que habían ahí siete hijos de un tal Ezeba y encontraron por ahí un endemoniado y quisieron echar los demonios en el nombre de Jesús. Y quisieron echar los demonios en el nombre de Jesús, como diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Fíjese, dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos estaban expresando lo que Pablo decía, pero ellos no tenían comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que estas palabras de estos siervos eran en base a una relación, a una comunión que tenían con el Señor. Entonces, no es que solamente uno va a repetir el nombre de Jesús o decir, bueno, mire, es que todos los pueblos en Cristo me fortalecen cuando nosotros no tenemos esa comunión, esa relación como lo tuvo el apóstol Pablo. ¿Recuerde usted el apóstol Pablo? Si, mire, hermanito, hermana, a veces nosotros somos tan delicados que una mala mirada ya vamos viendo cómo salimos de la congregación y no queremos volver a nosotros y vamos a buscar a otra congregación donde allá los van a ver bien. Pues no es así, no es así. Y a veces uno dice, no, es que todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Y como le digo, tal vez una mala mirada, una expresión que vaya en contra de nosotros, ya lo sentimos mal y decimos, no, todos los pueblos en Cristo que me fortalecen. Si andamos desanimados, andamos ahí con situaciones que no son de bendición ni para nuestra propia vida, ni para nuestra familia, ni para los que están a nuestro lado. Por eso es que es bueno, hermanito, hermana, es bueno que nuestra comunión, nuestra relación con el Señor sea íntima con el Señor, sea de usted con Dios, con el Señor. Por eso, Fíjate, quiero hacerle esta, digo esto, ¿no? Porque es lindo lo que dice el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Qué precioso. Sí, pues sí, sí. Uno, hermano, encuentra las promesas y que tenemos unas mansiones ahí arriba y que vamos por toda la eternidad y que Dios es bueno y que Dios está conmigo y que todo aquí y que todo allá. Y cuando a uno le hacen algo que a uno no le gusta. O sea, cuando hay cosas, ¿no?, que dañan nuestro orgullo. Allí, entonces, ¿dónde está ese amor al Señor, esa fidelidad a Dios, esa entrega a Dios? Por eso es que cada uno de nosotros, hermanitos y hermanas, a levantar una propia relación con Dios, una propia comunión con Dios. Porque yo quiero decirle algo. Si usted fue llamado y usted fue llamado a ser hijo de Dios y el Señor en su soberanía le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, usted va a tener el amparo divino. Va a tener la presencia del Señor. Porque aquí viene el por qué, el por qué, fíjese, el por qué David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vea el contenido de esas palabras de David. Del rey David, de este siervo. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Ahí vamos a ver, fíjese bien esta relación, este llamamiento, que por qué él dice, Jehová es mi pastor. ¿Por qué es que él lo dice? Dice, vamos a ver. Capítulo 16, versículo 11, lo vamos a leer. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, o sea, respondió a Isaí, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Vea ya, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué era David? Era un pastor de ovejas. Y él lo relaciona, pues esto es lo que la enseñanza para nosotros. Él lo relaciona, él como pastor, ¿cuál era su proceder cuando un animal, un león o un oso venía y agarraba a un cordero de su manada? ¿Cuál era su proceder de David como pastor de ovejas? Él no permitía que un oso o un león se llevara a un cordero porque él perseguía al león o al oso, lo perseguía. Y dice que lo agarraba y lo hería y lo agarraba de la quijada y si se iba contra él, lo hería y lo mataba. Fíjense la actitud de David como pastor. Ahora, él, como él fue pastor y él tenía un amor especial por sus ovejas, las cuidaba, las llevaba, buscaba lo mejor para sus ovejas, buscaba buenos pastos, no permitía que le hicieran daños a sus ovejas. Entonces, él considera que el Dios de él, el Dios de él, así como él protegió a las ovejas, así él considera que el Dios de Israel, su Dios lo va a proteger, lo va a cuidar. Miren lo que dice acá, dice, dice, envió pues por él y los hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque éste es. Levántate y úngelo porque éste es. Pasaron todos los hijos de Isaí y faltó uno. Y cuando Samuel el profeta iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, el Señor decía, no, ese no es. Entonces pasaron todos. Y entonces ahí fue que le dice Samuel a Isaí, ¿tenés algún hijo más? Y entonces le dice, sí, el menor, el que pastorea las ovejas. Y cuando viene David y llega a la casa, entonces le dice, le dice el Señor a Samuel, dice, le dice, levántate y úngelo porque éste es. Fíjese, aquí viene, hermanos, para nosotros una gran enseñanza, una gran enseñanza, porque David no es que él buscó a ser rey. No, Dios lo llamó. Dios lo trajo. El Señor le dijo, úngelo porque éste es. O sea, que es Dios el que llama a David y al llamarlo lo unge del profeta Samuel. Ahora, la unción, la unción que recibe es la autoridad, el amparo divino de Dios sobre David. Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos la unción de lo alto, la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo que él había sido ungido para llevar las buenas nuevas, para predicar el año agradable, para dar libertad a los cautivos, porque Dios me ha ungido. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan dice, vosotros tenéis la unción, vosotros tenéis la unción. Hermano, hermana, nosotros tenemos la unción de lo alto, de lo alto, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el amparo divino. Por eso, hermanito, hermana, ninguna fuerza de las tinieblas podrá hacernos daño. Ninguna fuerza de las tinieblas podrá hacernos daño, porque tenemos, tenemos, hermano, la alianza del pastor, del buen pastor, que es Cristo Jesús. Dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, y yo creo, hermanito, hermana, de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con el Señor, nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida depende de Él, así nosotros tenemos también la oportunidad de poder decir que nada nos faltará porque el buen pastor está con nosotros. fíjese que en esta relación de David, porque él fue pastor, él, como le digo, él no permitía que un animal feroz viniera y se llevara una de sus ovejas, y si al caso se la llevaba, él perseguía, dejaba a las otras ovejas por ahí protegidas, y se iba detrás a buscar aquella oveja. Entonces, la bendición es esta, hermano, hermana, la bendición es esta, que Dios levanta a David ya con un propósito de ponerlo rey, de ponerlo como rey en el pueblo de Israel. fíjese, ya, Dios el Señor, Dios el Señor, yo creo que, y siempre he pensado en esto, que es Dios el Señor el que va preparando a los suyos, es Dios el Señor el que va permitiendo que antes de un llamamiento se pasen experiencias, el caso de Moisés, por ejemplo, usted se recuerda a Moisés, uno de los grandes allá en el palacio del faraón, hubo un problema, y entonces Moisés huye, se va de ese palacio, 40 años pasa allá en el desierto, allá junto con su suegro, allá él tiene una experiencia, cuando va, anda, anda pastoreando las ovejas, tiene una experiencia que dice que vio que aquella zarza ardía, lo que le quiero decir es esto, que Moisés conoció, conoció Moisés todo el gobierno del faraón, conoció la autoridad del faraón, conoció todo lo que el faraón tenía, porque él estuvo en medio de ahí en el palacio, pero después de eso, allá en el desierto, ahí viene la preparación, o sea, de tener todos los deleites, como ahí en el palacio del faraón, hoy sale de ahí y se va al desierto, donde él tiene que ganarse la vida, pastoreando ovejas, pastoreando ovejas, usted imagínese a Moisés pastoreando las ovejas, allá sobre una roca, viendo las ovejas, o sea, que ya el señor estaba operando algo, porque más tarde iba a ser el siervo que Dios iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto, en el caso de David, David experimentó eso, David experimentó el cuidar de las ovejas, el cuidar de las ovejas, el ver la conducta de las ovejas, entonces quizás usted sabe un poco de ovejas, cuál es su conducta, qué es lo que la oveja necesita, David lo sabía, lo sabía, entonces Dios lo llama, le da la unción, o sea, la unción es la autoridad, el dominio, sobre todas las cosas, y aquí es donde entra hermano, hermana, la bendición de la unción de lo alto, se recuerda capítulo 17, capítulo 17, recuerde que ya David ya ha sido apartado para que sea el rey de Israel, tiene la unción, el amparo divino, tiene todas las cosas que de acuerdo al llamamiento que el señor le ha dado, dice en el capítulo 17, versículo 11, dice, oyendo Saúl, Saúl, y todo Israel, este, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo, recuerde usted esta parte, de la Biblia, de las santas escrituras, que Israel, el ejército de Israel, el ejército de Israel está en pie de guerra con los filisteos, los hermanos de David han ido allá a la guerra, David se queda en la casa, el padre lo manda, dice, mire, vaya a ver a sus hermanos, llévele esto, llévele el otro y vaya a ver cómo están. cuando David llega allá, él se encuentra que Goliat, ese gigantón, ese gigante, está provocando el ejército del Dios de Israel, ese, ese hombre, ese hombre está provocando, oiga, está provocando al ejército del Dios de Israel, recuerde una cosa, recuerde esto, recuerde lleven su corazón esto, que David ya había sido ungido, ya no era aquel el Davidcito chiquito, ya no era el David, ya era un hombre en las manos de Dios, un siervo en las manos de Dios, nosotros hermanos, ya Dios nos sacó de esa vida común, vida de esa vida común, recuerde que usted y yo somos la nación santa, de nuestro Dios, de nuestro Señor, por pura misericordia, recuerde que tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, en nosotros tenemos vida eterna, tenemos el amparo divino, tenemos el Espíritu Santo, tenemos gracias por la misericordia, la voluntad de Dios, tenemos el conocimiento de lo grande y lo maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él vino a hacer, la transformación que ha hecho en nosotros, tiene que haber un cambio dentro de nosotros, así como el caso de David, cuando David va allá, a donde está la guerra, él ya va con una unción, va con aquella seguridad, que su Dios, su Dios es su pastor, y que no lo va a desamparar, no lo va a desamparar, por eso que es muy preciosa la expresión de David, cuando dice Jehová es mi pastor, porque él lo anexa, lo anexa, lo que él hacía con sus ovejas, cuando un oso o un león se lo llevaba, entonces él se considera, ahora una oveja del Dios de Israel, entonces él sabe, que el Dios de Israel, no lo va a desamparar, le va a ayudar, su vida está bajo la guianza del pastor, de su Dios, por eso es que me encanta a mí, lo que dice, me gusta mucho, me edifica lo que dice David Jehová es mi pastor, porque él hace ese nexo, porque él era pastor, él sabía el amor que tenía, él arriesgaba su vida por una oveja, fíjese, arriesgaba su vida por una oveja, no le tenía miedo al león, ni al oso, iba detrás de ellos, no permitía que uno, que un oso o un león, devorara una de sus ovejas, así somos nosotros hermanos, el Señor Jesucristo, no va a permitir que el demonio, Satanás, que anda como león, rugiendo y buscando a quien devorar, los va a devorar a nosotros, siempre y cuando estamos bajo la cobertura, de nuestro Dios, de nuestro Señor, él es mi Dios, él es mi Señor, él es mi protector, él es su protector, podemos decir hermanos, Jesucristo es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi refugio, y mi amparo divino, él no va a permitir que, que sus hijos, queden a medio camino, o que un desierto, a la mitad del desierto, quedemos ahí, tirados, no, para eso nos ha dado vida, para eso ha dado de su Espíritu Santo, porque el llamamiento que tenemos nosotros, es el llamamiento de eternidad, de eternidad, por eso es que David cuando va allá, el Dios no va en ese nivel, como estaba el ejército, el ejército de Israel, como estaban sus hermanos, él va en una posición, de autoridad, de dominio, porque había sido ungido, él posea, la unción, es el poder de lo alto, el amparo divino, por eso es que cuando David llega ahí, y ve lo que estaba haciendo aquel, el, Goliat, dice, el capítulo 17 que hemos leído, dice que, que se turbaron, y tuvieron miedo, pero no así David, no así David, porque, él ya no, ya no estaba, ya no estaba, en ese, en ese nivel de vida, ahora él, tenía la unción de lo alto, tenía el poder, del Espíritu, de Dios, tenía el amparo de lo alto, había sido llamado, había sido ungido, por eso es que, le dijo, el Señor le dice, al profeta, a Samuel, levántate, úngelo, porque este es, úngelo, porque este es, o sea, que estaban, todos los hermanos, habían pasado, y ni uno de ellos, tenía el señalamiento divino, por eso es que es precioso, hermano, reconocer, la soberanía, de Dios, la soberanía, de Dios, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que usted, haya sido llamado, haya sido llamado, por gracia, y misericordia, de Dios, y que hemos sido perdonados, y que tenemos, la unción de lo alto, eso es lo que dijo, el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción, vosotros tenéis la unción, iglesia del Señor, somos, tenemos la unción, del Espíritu Santo, sobre nuestra vida, por eso es que David, dice, el capítulo, estamos leyendo, el capítulo 17, y hermanos, en el versículo 16, del versículo 17, que dice que, que, que por 40 días, por 40 días, este, este hombre, provocaba, imagínese, cuando este hombre salía, de las líneas, de los filisteos, y se ponía, allá enfrente, y retaba, al ejército, de Israel, y dice que, se turbaban, y tenían miedo, aún el rey Saúl, pero es que es hermoso, contemplar, cuando un siervo, de Dios, se pone, enfrente, del problema, sabiendo, que tu Dios, no le va, a fallar, porque dice, versículo, vamos a ver, versículo 26, del capítulo, 17, primero de Samuel, dice, mire, a mí me gusta, lo que dice, David dice, entonces habló David, a los que estaban, junto a él, diciendo, que harán al hombre, que venciere, a este filisteo, y quitare, el oprobio, de Israel, fíjese, él pregunta, él pregunta, no, el versículo, 26, entonces, habló David, a los que estaban, junto a él, diciendo, que harán al hombre, que venciere, a este filisteo, y quitare, el oprobio, de Israel, miren lo que dice, porque dice, porque quien, es este filisteo, incircunciso, a mí me gusta esto, porque, porque quien, es este, filisteo, incircunciso, o sea, quien, es este hombre, que no tiene, cobertura, del Dios de Israel, para que esté provocando, al ejército, del Dios viviente, pero, quien, es este, incircunciso, entonces, ahí, él explica, él dice, dice, si un oso, venía, y, se llevaba, uno de mis, corderos, de la manada, yo iba detrás de él, lo agarraba, de la quidada, lo hería, y se venía, contra mí, pues entonces, sí, lo hería, y lo mataba, entonces, fíjese, que, pero, yo me pregunto, una cosa, y usted puede preguntarse, también, de dónde surgía, un hombre, un muchacho, un muchacho, que no le tenía miedo, al hombre, que el ejército de Israel, le tenía miedo, aún el rey, se turbaron, cuando lo veían, con sus armas, y la altura, y no sé, cómo se ha dormido, y el muchachito, es que, es que no se trata, de fuerza humana, no se trata, que usted sea, un gran galán, usted sea, una galana, no se trata de eso, se trata, que, de un corazón, sumiso, a la voluntad, divina, para, ganar, las victorias, la, la batalla, y obtener victoria, de eso se trata, de venir, reconocer, que el soberano, Dios, de nuestras vidas, le pertenecen a él, mi vida y su vida, le pertenecen a él, David sabía, que, que, el Dios, de Israel, su buen pastor, no lo iba a abandonar, por eso, por eso que él dice, porque, ¿quién es este filisteo? Y circunciso, para que provoque, a los escuadrones, del Dios, viviente, a los escuadrones, del Dios, viviente, él da, con una seguridad, con una certeza, que el Dios, de ellos, es el Dios, viviente, y que los filisteos, eran dioses, muertos, eso es, el llamado, que el Señor, nos ha dado a nosotros, para eso, nos ha ungido, para que tengamos, el conocimiento, que el verdadero Dios, de nosotros, vive, el verdadero Dios, de nosotros, está en su trono, resucitó, de los muertos, fue alzado, y, y clama, e intercede, por nosotros, y nos da fuerza, y nos da fortaleza, porque, él, es Dios, de vivo, por eso, que, él, a nosotros, nos ha dado vida, usted tiene vida, en Cristo Jesús, usted tiene vida, en Cristo Jesús, entonces, Dios, el Señor, es Dios, de vivos, eso es lo que dice, aquí, David, dice, para que provoque, a los escuadrones, del Dios, viviente, se recuerda, usted, aquí hay gran, profeta, Elías, 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 cuando, cuando ponen los, van a hacer el sacrificio, el holocausto, y él reta, a los, a los profetas, de los dioses, de los baales, él sabía, que, el único, Dios verdadero, era el Dios, de él, el Dios, de él, por eso, que él, le da hasta ventaja, le da oportunidad, dice, bueno, comiencen ustedes, hagan ahí, pongan la, la ofrenda, y grítenle, a su Dios, a ver si él viene, grítenle, y aquellos, comenzaron a gritar, comenzaron a aclamar, y Elías, sabía, que, no, le iban a responder, porque, eran dioses muertos, lo que ellos tenían, no, así él, él, sabía, que el Dios de él, era el Dios vivo, el Dios poderoso, el que le había dado libertad, al pueblo de Israel, que había dado, el amparo divino, el que le había, ayudado a él, nosotros, tenemos la certeza, hermanos, que Jesucristo, es nuestro Dios, es nuestro Señor, y que, nada, nada, en este mundo, y nada, en este mundo, nos va a poner, en aprietos, porque tenemos, el amparo divino, el amparo, de nuestro Dios, de nuestro Señor, por eso, que es, la relación, que, 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 que hace David, porque él fue pastor, y ahora, él dice, Jehová, es mi pastor, y nada, me faltará, y usted sabe, ya lo que pasó, con, con David, él dijo, y quién es, este filisteo, incircunciso, o sea, que, incircunciso, es, que no tenía, pacto, con el Dios de Israel, incircunciso, no tenía, pacto, con el Dios, entonces, él no acepta, no acepta, como un filisteo, como un hombre, que no tiene, cobertura de Dios, va a estar provocando, al ejército, del Dios, de Israel, pero, recuerde, que dijo el Señor, le dijo al profeta, le dijo al profeta Samuel, levántate, porque este es, gracias al Señor, y, que esta palabra, haya sido, de mucha bendición, para nosotros, recuerde, recuerde, que el llamamiento, como hijos de Dios, fue, que fuimos, llamados, por el Señor, llamados, y como él, nos ha llamado, pues, él nos va a dar, todo, aquello, que necesitamos, para mantenernos, firme, todo, todo, lo que, nosotros necesitamos, en la vida cristiana, en la perseverancia, el Señor, lo ha dado, fíjese bien, que ya el Señor, dio, de su Espíritu Santo, sobre, nosotros, por eso es, que el cristiano, el hijo de Dios, el hijo de Dios, no se va a quedar, a medio camino, digo, el hijo de Dios, el que ha sido, engendrado, por Dios, por voluntad divina, no se va a quedar, a medio camino, tendrá, cumplimiento, de su llamamiento, el Señor, Jehová, el Dios de Israel, no desamparó, a su siervo, en este momento, recuerde, que Goliat, fue vencido, pero le dio, la honra, y la gloria, a su Dios, David, porque él dijo, que él, iba, en el nombre, de Jehová, por eso, que él dice, Jehová, es mi pastor, y nada, me faltará, nosotros, como hijos de Dios, también podemos decir, lo mismo, como hijos de Dios, nada, nos faltará, gracias al Señor, y, recuerde, que, en este llamamiento, que tenemos, Dios nos sostiene, Dios nos guardará, de todo mal, de todo peligro, no hay nada, que pueda, tener dominio, sobre nosotros, como su iglesia, o sea, cuando digo, que no hay nada, yo me refiero, a las fuerzas, de las tinieblas, no pueden, contra la iglesia, porque la iglesia, es sostenida, por el poder, de nuestro Dios, su amor, fluye, en nosotros, su bondad, y su misericordia, fluye, por eso es, que tenemos, la seguridad, que vamos, de triunfo, en triunfo, de victoria, en victoria, en el nombre, de Jesús, bendito sea, nuestro Dios, nuestro Señor, gracias al Señor, es firmes, no desmaye, amado hermano, amada hermana, que pronto, sonará, la trompeta, bendiciones a todos, amén, amén, amada hermana,